Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, al séptimo episodio ya del FCG Podcast en el cual estaremos hablando en esta ocasión de todo lo que sucedió o de lo más relevante que sucedió en el E3 2019 en compañía de el hurón judío y esperemos que más adelante se una el otro hurón pero eso ya se verá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada agradecer a los que estén viendo este podcast por YouTube, ya sea en directo o retransmitido o por Spotify que también lo pueden ver por ahí, en la descripción les dejo el podcast por Spotify para que lo puedan ver o oír por ahí y sea más flexible, ¿no? Oírlo, que también está chido oírlo así y nada, así que bueno, ¿te parece si ya comenzamos o te gustaría decir algo antes de iniciar con el tema? Pues, lo único que podría decirles es que no me vi lo que es la conferencia de Nintendo y no me vi la de Bethesda, pero ahí estuve viendo lo más relevante en algunos canales y en algunos artículos, así que aunque no esté muy bien informado o te esté hablando, pues no tengas miedo ahí, corrígeme por favor. Sí, bueno, ya vamos a empezar, o por cierto, saludos a todos los comentarios, habrá nunca reunido en Villegas que estaba desde antes y vamos a hablar sobre Kiano Rips, obviamente, y bueno, pues ya vamos vamos directamente a lo que, a lo más importante del E3, que fue solamente que estuvo Kiano Rips en la conferencia de Xbox y que va a ser en Cyberpunk 2077, que es Asuna y que están trabajando este Nintendo ya en la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que bueno, eso fue lo más relevante de todo este E3 2019, sin más, eso sería todo. Muchísimas gracias este Eurón por estar en el directo, en el podcast. Ah, sí, ya, no, no es cierto. No, no, ya, ya vamos en serio. No, pero la verdad es que como introducción puedo decir que el E3 estuvo flojo, estuvo flojo, pero bueno, vamos a ver por partes. Lo que vamos a hacer va a ser iniciar con la conferencia de EA Play, aunque no queramos, estuvo súper aburrida, pero bueno, se va a hablar un poquito de ella y después, así como fueron las conferencias, hablar un poquito de los juegos que nos que más nos interesaron, que no saber, que más nos interesaron de cada conferencia y eso. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Nada más que eso que comentaste de que estuvo flojo, la verdad es que a comparación con el E3 del año pasado, que fue la bomba en cuanto a Microsoft y Betesda, bueno Betesda no tanto, pero igual anunciaron una que otra cosilla, que fue el nuevo The Elder Scrolls, en este caso ni siquiera anunciaron algo, ni una mención, creo. Sí, ya iremos a Betesda, pero bueno, antes que nada vamos a iniciar con EA Play, que bueno, su lineup de juegos que enseñaron fue muy corto, enseñaron con primero el nuevo juego de Star Wars, Jedi Fallen Order, después fueron con Apex Legends, FIFA 20, perdón, Madden 20 y... ¿El Madden NFL? Sí, exacto. Y creo que esos fueron sus... Ah, y una expansión de Sims 4, ese fue su lineup de... A ver, eso de las expansiones, yo tengo un comentario que hacer de eso, ahorita. Sí, 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 ahorita también lo comentamos, porque abundó mucho en este E3. Por cierto, si algo falla en sonido y todo eso, me avisen por ahí, porfa. Sí, hay mucho que recargar, pero en EA, para empezar, creo que lo único rescatable o lo único para hablar sería lo que vimos de Star Wars, Jedi Fallen Order, que fue un gameplay, pero un gameplay que lo vi muy X, o sea, está hecho por Spawn Entertainment, los creadores de Apex, muy conocido Apex ya ahorita, y de la saga Titanfall, del Titanfall 1, que fue exclusivo para Xbox, y bueno, para Microsoft y Titanfall 2, ¿no? Que la verdad esos juegos son muy buenos, y yo le tenía mucha esperanza y me tenía interés, ¿no? De ver qué hacían. Realmente lo vi como... Sí lo vi alejado de lo que estaban haciendo los otros estudios de EA con Star Wars, pero creo que aún se sigue sintiendo un juego muy X, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? A ver, yo de este juego, la verdad, no sé si tú lo sentiste igual, solo que yo, pero los gráficos, o el motor gráfico, yo lo vi muy chapa, no sé, o sea, la textura de la piel y en sí, los frames del juego, o sea, como que se medio trababan, o sea, no iba fluido. Sí, bueno, obviamente también hay que decir que aún no está finalizado el juego, pero sí, gráficamente no se ve muy bien. Ah, claro. Y una cosa, y es que comparados los juegos de The Force, o no sé, un juego anterior que habían hecho hace muchos años, que sacaron dos partes, no sé si te acuerdas de eso. Sí. Pero, bueno, ese juego, digamos, que tiene, creo yo, mejor apartado técnico de lo que éste puede tener, porque sinceramente, lo que he visto, y lo que he visto, cada información, o de lo que he comentado ya fuera de la conferencia, es que no tienen muy bien planeado qué hacer con él, y de hecho, sinceramente, no sé cómo vaya a desarrollarlo en lo que es, este, más allá del modo historia, porque sinceramente no es, no es muy, no es un juego muy interesante como para comprarlo, la verdad. Sí, es que EA ha hecho, bueno, su consumidor gráfico creado por DICE, que fue Frostbite, y lo metió en todos sus juegos que ha sacado últimamente, y obviamente en los últimos de Star Wars, que se ven espectaculares, ¿no? Pero éste no tiene ese motor gráfico. Supongo que es por cómo trabaja Respawn Entertainment, supongo que le han de verdad dado esa oportunidad de utilizar su propio motor gráfico. Supongo que es el que utilizan para Titanfall, y sí se ve, este, flojo en cuanto, este, este, rasgos faciales de las caras de los personajes y todo eso, ¿no? Algo que casi no, no era de mucha importancia en juegos como, en juegos como Titanfall, ¿no? Sus juegos anteriores. Aquí se nota más, esa, esa es la cosa, porque obviamente también creo que Frostbite, el trabajar con Frostbite, o el que todos sus estudios trabajen con el mismo motor gráfico, no les ha servido mucho. Ahí tenemos a este, a su estudio, el que hace, el que hizo Anthem, el que hace, a este Bioware, que se me fue, se me por utilizar Frostbite, que, que no, o sea, el juego no estaba, o sea, bueno, los desarrolladores no, no pudieron trabajar con ese motor gráfico, y creo que también es, fue muy peligroso si hubieran trabajado con Frostbite, y por eso creo que no, no, no lo hicieron. Pero aún así, si se nota flojo en el aspecto, ya iremos viendo cómo avanza ese juego, pero bueno, creo que eso es lo único de destacar de EA, FIFA, bueno, pues lo de siempre, Madden, bueno, FIFA va a sacar un nuevo modo de juego, Volta, que va a ser como FIFA Street, eso sí me interesa, pero de ahí fuera, pues nada, Madden, expansión de Sims 4, y bueno, una nueva temporada de Apex, ¿no? Como lo está haciendo forma y todo esto. A ver, este, en cuanto a la expansión, ¿no? expansión de, de los Sims 4, la, la neta, yo estoy, o sea, desde que salió el juego de los Sims, este, yo estaba muy emocionado, porque, verdad, un nuevo Sims, o sea, después de tantos años, pero lo que no tenía, no, no había tomado en cuenta es que los desgraciados te dan el juego en completo, casi, casi, y luego te dan, este, ciertas actividades, o cosas aparte, no sé, una ciudad, o, de que, ay, ahora puedes hacer tu propia tienda, o sea, no jodas, eso debería estar en el mismo juego, porque comprarlo aparte, y es más, este, ahorita llevan como cinco expansiones, seis, siete, son chingos, güey, y cada una cuesta alrededor de unos 500 pesos, los más caros, entre 300 mínimo, y, no sé, es una mamada lo que están haciendo con el juego, de que estén haciendo todo por separado, y en sí el juego cuesta como unos 700 pesos, por ahí, bueno, en algunos lugares, si lo compras en digital, está más barato, pero, no jodas, como quieras, un chingo. Sí, bueno, ahí es un modelo de negocios, de hecho, EA se ha caracterizado mucho en los últimos años, porque es un modelo de negocios, es muy negativo, o poco favorable para el jugador, ¿no? O sea, tenemos a FIFA, que tiene sus, o sea, sus micropagos ahí, este, Star Wars Battlefront, que ahí tenía sus, eh, Pay to Win, y obviamente también Star Wars Battlefront 2, que fue todo un revuelo en la industria, y en el medio por, por eso del Pay to Win, ¿no? Que hasta lo quitaron, y tuvieron que quitarlo, y todo ese pedo. Realmente EA sí ha sido muy, eh, negativo con los usuarios, con sus usuarios. A ver, negativo es una palabra muy corta, es que han estado jodiendo mucho a los jugadores, o sea, piensan más en sí mismos, piensan más en vender que traer algo de calidad. Sí, así es, eso es lo que te digo, eso, por eso EA a mí, al menos en los últimos años, no me interesa en lo absoluto, aparte de lo que era Titanfall, pero de ahí en fuera no le veo nada al estudio, al estudio que algo me, que me llame la atención. Pero bueno, creo que eso sería, ¿no? Lo de EA. A ver, eso, eso sería lo más destacable, y creo que ahora sí lo único, porque tienes razón eso de los FIFA, los Madden son un gastador de dinero innecesario, que realmente si quieres jugar un juego de fútbol, este, puedes agarrar cualquier, ¿no? Necesariamente tiene que ser el FIFA 20. Sí, sin duda. Una porquería. Este, y bueno, pues eso, la verdad es que EA siempre es la peor conferencia de todas, este, se va superando año con año, y la verdad, hay que aplaudirle, o la verdad es que no hay que aplaudirle una mierda a ese, a esos cabrones, pero nada. No, no, no se tomen la necesidad de, de ver una conferencia de EA, no, no hace falta que pierdan tiempo de su vida en eso, eh, de verdad, lo digo. Este, ¿qué conferencia pusimos en el último lugar en nuestro video colaborativo? EA, EA, ¿a cuál otra íbamos a poner? ¿a cuál otra íbamos a poner? No hay otra. Lo voy a volver a ver, para ver las, la colocación, güey. Sí, no, sí, está, está horrible lo que hace EA. Pero bueno, después de EA en sábado, nos vamos al domingo, que ahí fue donde realmente inició el E3, con la conferencia de Microsoft, Xbox, en la tarde, en la cual yo creo que era, este debía haber sido su año, su año, su año donde explotara, donde mostrara juegos exclusivos cabronsísimos, este, eh, mostrara juegos multiplataforma, pero con beneficios en su consola, la nueva consola, el xCloud, creo que lo debieron haber mostrado más, en fin, creo que este era, debía haber sido su año, pero creo que no fue así. Eh, primero, antes que nada y a pasar a dar nuestra opinión de la conferencia, quiero resaltar las cosas positivas que tuvo esta conferencia, en mi opinión, ya después tú me dirás cuáles fueron las tuyas, pero creo que en lo personal, lo mejor que vi de esta conferencia fue, sin duda alguna, Cyberpunk 2077, la sorpresa con Keanu Reeves, que va a salir en el juego y que después salió en, en, en la conferencia, ¿no? A mí realmente recuerdo que, sí, recuerdo, sí, Jesucristo, Jesucristo, este, que en, que en el directo que estaba haciendo en Twitch, sí me quedé como, sacado de onda, no me, no me lo creía, o sea, de ser, ¿neta? O sea, sí es, no, o sea, no estaba gritando, o sea, era como, ¿en serio está pasando esto? No, no lo, como que no lo procesaba aún, ¿sabes? Me, me costó, no, no me lo esperaba para nada, fue algo muy sorprendente. ¿No pensabas ver a tu dios en, primera vez? Tampoco es tanto, eh, pero sí, un, un crack, todo, todo un, este, ídolo se volvió en esta, en esta semana, eh. A ver. Pero, eh, que no ha acabado, no solamente es eso, que también me gustó lo que están haciendo con Game Pass, eh, yo creo que es el mejor, eh, servicio que hay ahorita en cualquier, eh, en cualquier plataforma y en cualquier cosa del medio, o sea, ni en PC ni en ningún otro lado te dan tantos juegos por diez dólares, quince dólares, y, y realmente creo que es de lo mejor que, que le he visto a Xbox en esta generación, realmente es algo muy chingón eso de, del Game Pass y, y pues creo que va a ser su carta en estos años, ¿no? En lo que queda de esta generación. Bueno, hay juegos ahí interesantes que me llaman la atención, este, Battletoads, el regreso de Battletoads. Uf, Battletoads de Agüevo. Agüevo, no, ese se ve bien bien. O sea, de hecho, desde que la anunciaron, la E3 pasada, o sea, yo me dije, ¿qué? ¿Van a sacar eso? Y es como que, no sé, me dio nada nostálgica porque yo no jugaba en el Nintendo, creo, en el Nintendo. Este, y era súper chistoso y súper genial porque, o sea, bueno, cuando yo llegué a jugar con mi familia, este, lo que más entretenía es que tú podías estar chequeando al otro jugador, o sea, podías literalmente matarlo por accidente, o sea, no, no puedo decir algo intencional si querías, pero, o sea, lo matabas de una u otra forma y era imposible cruzar un nivel sin que se muriera alguien. Y pues, lo que era más jodido es que en Battletoads, este, solo tienes una sola vida. Sí, está muy cabrón, este, la dificultad de este juego era infernal, era infernal. Y realmente este, este nuevo, eh, visualmente se ve bonito, se ve chido el diseño. Y por lo que he visto en Gameplay, se ve que también va a estar súper cabrón, eh. A ver, a mí me gustó que respetaran el estilo clásico, la verdad. No, realmente sí lo cambiaron mucho, ¿no? Sí, pero todavía tiene esa esencia, es lo ching. Ah, bueno. No sé, la música que tenía estaba buena, no más. Sí, la música que tenía. Y era como volver, era como volver, este, al primer juego. Eso sí, pero, eso, eso fue una de las cosas también, la, la secuela de Ori and the Blind Forest. Uf. Y eso creo que, bueno, hay varios juegos ahí interesantes, pero, eso, ahorita comentaremos, bueno, hablaré más de mi opinión, ¿no? Pero, eso, creo que sería lo que más me, me llamó a mí la atención. A ver, este, a mí lo que me llamó mucho la atención, además de papisito Keanu Reeves, este, me interesó mucho lo que fue Halo Infinity. Ah, sí, Halo, Halo, Halo también. Este, bueno, ¿tú sí jugaste Halo o no? Jugué el Halo 3. ¿Qué? Y ya. Bueno, entonces te tocó jugar uno. Bueno, en sí, este... Sí, sí fue Halo 3, perdón, perdón. Sí, sí, ah, bueno. Este, lo que pude apreciar, este, de la cinemática, que de hecho, pues, no mostraron gameplay, no mostraron nada más. Sí, lo siento, pero es que eso me cagó, la verdad. A ver, eso fue lo, lo que arruinó casi, casi la conferencia de Microsoft, o sea, la mitad de sus juegos eran, este, sí, ¿cómo se llamó? Cinemática. Cinemáticas, y lo demás eran tipo juegos indie, como el Battletoads, o, ¿cómo se llama? Ah, bueno, también presentaron el The Elder Ring, que eso también lo vamos a comentar. Sí, también lo iba a comentar. Pero no sé, este, juegos indie como el Minecraft, este, Dungeons, este, el juego de los pop, de Gears Metal. Ah, que se ve la chingada, que se ve la chingada de los pop, ¿eh? A ver, se ve prometedor, ¿eh? No, 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 no. Se ve que va a ser el mejor juego del año, ya se lo sé. Tal vez es el mejor juego que vas a ver en tu vida en Xbox, pero... Sí, sí, sí. Y, pues, este, creo que uno de los mejorcitos sería Ori and the Wild of the... ¿cómo se llama? Wild of the Weeps. Sí, Wild of the Weeps. Ese juego, o sea, ahorita me estoy jugando el primerito, que de hecho estoy en Twitch, por si quieren pasarse, jaja, spam. Este, lo juego ahí de vez en cuando. Y, todo lo que es su arte, el ambiente que recorre el juego y los diferentes biomas que tiene este mismo, o sea, son todos únicos. Vale la pena cada segundo del juego. Y de hecho es como tipo... es un estilo Souls, más o menos. Este, lo que es la jugabilidad con los enemigos y todo eso. Este, la verdad, es un juego visualmente hermoso, que se los recomiendo. Y este segundo juego, este, si les gustó el primero, pues les va a encantar, obviamente. Sí, yo de hecho en este, en lo que, en el juego que mostraron de gameplay de este, de esta secuerda, ehm... Vi que los escenarios están... ¿Cómo decirlo? Bueno, o sea, los niveles están más cabrones, o sea, el diseño de niveles está cabrón, me refiero. Hay enemigos súper gigantes, y como que es más... O sea, si ya el primero era muy, mucho de acción, era muy ágil, este se ve mucho más, eh. Más frenético, más que nada. Exactamente, frenético. Eso. Bueno, Todd, sí. Pero eso es lo que quería comentar, que lo que me cagó de esta conferencia, fue eso, que enseñaron muchos juegos, pero de una manera muy errónea, creo yo, muy mal, al mostrarlos solamente en cinemáticas. De hecho, apenas, y esto no es por mamadas, sino porque todos sabemos que las conferencias que tuvo PlayStation 2014, 2015 y 2016, fueron épicas. No sé si las viste, no sé si las viste en su momento. En su tiempo sí las viste, las viste. Uf, no mames. La de 2016 la estaba viendo ayer, y neta que dije, si así hubiera enseñado, o sea, si hubiera enseñado menos juegos Xbox, pero los hubieran mostrado como los enseñó Play, en 2016, híjole, no, hubiera sido una joya. A ver, ahí hicieron un espectáculo los de... los de PlayStation. Sí. O sea, cada juego que presentaron valía la pena ver, este, todo su contenido y todo lo que tenían para el público. Y aunque eran poquitos, la forma, como dices, en la que la presentaron, hace la pena, este, echarle un ojo al juego. Y, pues, es lo que aquí no hicieron. Y que, de hecho, bueno, lo que estoy viendo es que es algo comprensible, porque han estado comprando muchas compañías de videojuegos, y, pues, de hecho, no estaban diciendo que iban a sacar más de 100 juegos para la siguiente o algo así, con las compañías que habían comprado. O sea, es un monopolio gigante lo que están haciendo. Sí, eso se puede ver. O sea, la cantidad de juegos que mostraron fue abrumadora, pero creo que no fue la manera correcta de enseñarlos. Creo que esos los podían haber enseñado fuera de la conferencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y dejar la conferencia para los juegos potentes y enseñarlos bien. Es que, ¿por qué me enseñas solamente una cinemática del próximo Halo Infinite que sale en un año? Exacto. Cuando me lo anunciaste hace un año antes, bueno, hace un año atrás, con una puta cinemática también, y nada más hemos visto dos cinemáticas. Es más, la misma cinemática que presentaron este año, fueron varios recortes del anterior, sinceramente. Sí, y la verdad es que sería interesante que regresen cosas de los primeros juegos de Halo, ¿no? Pero me hubiera gustado ver gameplay, es que ese fue el pedo. Ah, sí, lo que es el traje clásico que tiene. Sí. No, pues a ver qué tal. Ah, este, otra cosa que me interesó mucho fue el Age of Empire 2, este, remasterizado. O sea, no mames, va a ser la, va a ser la verga de esta aquí. Sí, remasterizado. Se ve, se ve cabrón, ¿eh? Pero yo realmente tengo que admitir que no, no soy fan de ese tipo de juegos. A ver, tienes que jugarlo. A ver, la verdad, si te voy a ser sincero, dime. Tienes que comprártelo porque yo lo voy a comprar. Y esta cosa de tener nuestro propio ejército y nuestro castillo, güey, va a estar con madre. O sea, te imaginas ahí, este, días enteros reconectando y haciendo un puto imperio. Y luego de repente para que yo te venga a joder y te destruya todo, no sé, que tengas una defensa de la verga. Y me chingues a mí. Yo qué sé, o sea, podemos montarnos nuestras propias historias. O sea, va a estar, va a estar muy bueno, sinceramente. No me interesa en lo absoluto. Así ya, no, pero, es que nunca me he llamado la atención. Y he probado unos, pero no, 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 la verdad es que no. A ver, bueno, pero te lo recomiendo. Algún día lo voy a streamear y te lo voy a reestregar en la cara. Ok. Te voy a decir, te voy a decir, Gennet, escúchale las palabras, ¿eh? Escúchale lo que te voy a decir. Te voy a decir, mira de lo que te perdiste por prejuicioso. ¿Por qué prejuicioso? Pero si no me llama la atención, ¿qué quieres que haga? A ver, si no te gustaron los anteriores juegos, ¿qué te hace pensar que este no te va a gustar? Es que no es que no me gusten los anteriores juegos, es que no me gusta ese género. No me atrae. Y no estoy diciendo que sea malo. Para nada. Yo sé que, yo sé que Aion of the Pirates es un juego para los que lo juegan chido, pero es que a mí no. No me atrae en lo absoluto. ¿Es un juego de rol? Sí, ¿por qué? Ah, bueno, porque el The Ring va a estar con Madrid y esto va a ser de rol al de cuenta. Ese sí te lo vas a comprar, ¿verdad? Absolutamente. Obviamente. No, porque nada más me enseñaron cinemática. Así a la verga, no, ya no quiero comprarlo. No, pero la verdad es que si me lo filtraste supuestamente días antes de que me dieras el anuncio oficial, pues al menos hubiera esperado que me enseñaras algo más, ¿sabes? A ver, pues es lo que estamos comentando. El error de Microsoft fue mostrar únicamente cinemática. Pero es que, ¿sabes cuál fue el pedo? Que la de la cinemática de Elden Ring te lo hubiera pasado, porque si no se hubiera filtrado, entre comillas, filtrado, porque filtrado mis huevos, todo lo que se filtró de lo que iba a ser ese juego días antes de la conferencia hubiera sido una sorpresa enorme. Y aunque fuera una cinemática, hubiera sido una sorpresa que a todos hubiera impactado y emocionado, ¿sabes? Pero bueno, si ya me filtraste todas estas cosas del juego, al menos muéstrame algo más. Que de hecho ni siquiera el pinche de J.R.R. Martin salió para decir ¡Ay, miren mi pinche nuevo juego! ¡Va a estar con madre! Por cierto, soy creador de Game of Thrones, o sea, que va a ser la mamada. Disfruten la cinemática. Como que... Como que ya no rip, ¿sabes? Sí. Que por cierto, fecha de salida a saber punk, 16 de abril. Falta poquito. Es que no sé por qué juntan tantos juegos al inicio de año y ya para los otros seis meses no hay nada. Es que se pasaron, ¿eh? O sea, llevan como que tres años, dos años preparando estos juegos y no nos han mostrado nada bueno de ellos. Cyberpunk está... Creo que entiendo lo que es, lo que está haciendo Cyberpunk. Bueno, porque el año pasado también hicieron esto de mostrar un tráiler ya con gameplay y cómo iba a ser el juego en sí. Y en Net3, o sea, ya en el venue y todo esto de Xbox, lo ha mostrado a puerta cerrada. O sea, pero lo muestra una hora del juego. E hicieron lo mismo este año. Perdón por... Por este... ¿Quién tienes encerrado en el... ¿Cuál encerrado? Son las de esas madres que lanzan al aire, que se me fue el nombre. ¿Cohetes? Sí, cohetes. ¿Qué carajos? Es que hay fiesta... No, es que hay fiesta, hay fiesta. Pura mentira, ahí tienes a alguien encerrado, seguro. También. También me lo voy a comer al rato. Este... Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí. Que el breathtaking, esa madre. Vasito. Ah, sí, bueno, que... Este... Cyberpunk lo muestra a puerta cerrada. Una hora de gameplay. Y ya después lo publica en su canal, bueno, en las redes sociales. La hora completa de la misión que hacen. Y esto creo que lo hacen más que nada porque muestran en sí lo que es el juego. Supongo que va a ser... Este... Bueno, va a tener muchas cosas en común con The Witcher, eso es obvio. Y sabemos que las misiones de The Witcher no son... Este, que sean acción en todo momento, ¿sabes? Son misiones que se van desarrollando poco a poco, con diálogos y todo este pedo. Y creo que algo así están haciendo con Cyberpunk, y es por eso que creo que no lo han mostrado en una conferencia su gameplay en sí. Porque no daría para que muestren un gameplay en conferencia. Más que nada creo que es por eso que no lo muestran en sí. Porque lo que he leído y lo que he visto que dicen del juego es que está muy cabrón, ¿eh? A ver, bonita teoría, pero yo pienso... Ah, su madre. Bueno, yo pienso que posiblemente no lo muestren, porque quieren resguardar todas las sorpresas. Y como el juego es tan épico, que cualquier muestra va a arruinar toda la trama, ¿me entiendes? Es más, ya nada más con poner al papacito Keanu Reeves, ya nos mostraron que, o sea, él va a salvar al mundo, ¿sabes? O sea, él va a ser el protagonista, él va a salvar a nuestro protagonista, él va a ser Dios, ¿me entiendes? O sea, ya con él, este, fichado, o sea, ya nos mostraron demasiado, por eso no estamos mostrando nada. Pero es que la cosa es que el año pasado mostraron ese gameplay, días después, ¿sabes a qué me refiero? Lo publicaron en sus redes sociales, y creo que lo van, y creo que van a hacer lo mismo este año. Creo que en una semana o así van a publicar el gameplay que mostraron en E3 en sus redes sociales. Así que, tanto como ocultar, no creo. El juego va a ser inmenso como The Witcher de seguro. O sea, realmente no creo que dos horas de juego vayan a decir mucho de la historia o cosas así, ¿sabes? ¿Ya le mamamos mucho a Cyberpunk? No, 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 me valen verga los demás, güey. Me valen gorro, pero me valen un papil. ¿Qué vales? Me valen los demás. Yo quiero Cyberpunk. ¡Maldita sea! Bueno, ni modo, esto es del E3, no es de Cyberpunk. Así que, sí, tenemos que hablar de las otras cosas. Bueno, ¿qué más enseñaron, entonces? A ver, enseñaron, este, Nightlight 2, que vale verga, lo pasamos. No hay nada interesante. Ah, como no, Nightlight 1 se ve... Bueno, era un buen juego y este, bueno, pues a ver qué tal. O sea, a ver, no estoy diciendo que... Que vaya a ser un buen juego, pero, o sea, me refiero a que hay que seguirle... Hay que seguirle el rastro. Hay que... Hay que seguirle el rastro. El rastro, mis huevos, Gamer. ¿Me vas a decir que es... Como una mierda, es un buen juego, eh? No, 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 es una mierda. A ver, ¿por qué es una mierda? Es una mierda en la historia, en todo lo que es... Ah, bueno, o sea, me vale verga la historia, pero... Ah, entonces, ¿qué hace un buen juego, Gamer? Dime. El gameplay, papi... Bueno, a ver, depende. Los dos... Porque hay juegos en que no les interesa una mierda la historia, eh. Doom, ¿me vas a decir que es un mal juego porque no tiene una buena historia? Porque Doom no tiene una buena historia, eh. A ver, con Doom no te metas, eh. Doom es mi juego favorito. Ah, sí, exacto. Doom es la verga y tiene una buena historia. Nana. Sí. Claro. Sí, sí que, sí que. Sí, 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 lo que digas. Tiene una buena historia, no mames. ¿Cómo va a tener una buena historia, güey? A ver, es un maldito juego donde un soldado viaja al maldito infierno para salvar al mundo, ¿sabes? Y en su paso va exterminando a demonios, a monstruos, con diferentes herramientas y armas. O sea, dime tú que esa no es una buena historia y luego la probabilidad es súper chingón, o sea, tú. Yo no me aumento con la historia, eh. Yo no, digo, yo no me aumento con el gameplay. O sea, yo amo ese juego. Yo amo Doom desde, desde hace, desde pequeñito, desde que estaba en la panza de mi madre. No, pero yo amo Doom y no me quejo, lo amo y voy a comprar el de Eternal, pero su historia no es buena y no me importa porque no lo intenta. Dying Light no creo que ni cerca sea su prioridad la historia y no, tampoco es un juegazo, pero es un buen juego. A ver, lo único en que es buen juego es en las mecánicas y cómo se mueve el personaje de que está como pinche Spider-Man, ¿sabes? Pero nada más eso, es lo único, bueno, es lo único innovador que hay sobre un videojuego de zombies hasta la fecha. Me gustó mucho esta madre de que tengas tu comunidad, que sea mono abierto, que si sales en la noche el riesgo es totalmente inmenso a comparación del día. Y vi que en este segundo juego vas a poder elegir salvar a las personas de los zombies cuando estés en la noche. Ah, sí, mira, ¿sabes a quién le copiaron eso? Sí, dímelo. Se lo copiaron en State of Decade. Bueno, pues al menos sacaron algo bueno de ese juego, que ya está cabrón. Tuvieron que hurtar ideas de otro juego para hacerlo bueno. ¿Y cuándo no hemos visto eso en todos los juegos de toda la vida? Es diferente, es muy diferente. O sea, ahorita mismo solo hay dos juegos de zombies, que es State of Decade y Deadline, que hacen ese tipo de cosas. Y eso que State of Decade lo sacaron desde el año pasado. Y ahorita, de hecho, sacaron una expansión que se llama Heartland, que pues lo pueden jugar, creo que ahora mismo, creo. Pero en sí, o sea, se lo copiaron. Sí, ¿y si ha mejorado este State of Decade o no? A ver, el primer juego no vale la pena. Es muy repetitivo, pero el segundo está bueno. Sí. Yo lo tengo. De hecho, yo lo preordené porque me gustó mucho el primer. Pero, a ver, me estás haciendo hablar a lo idiota, ¿verdad? ¿No te importa lo que digas? No, pues sí, por eso te pregunté si estaba, si había mejorado. Pensé que estaba siendo sarcástico, pero bueno. Sí, o sea, el juego está muy bueno. Se los recomiendo si quieren jugar a las comunidades, a ser el bueno o ser el malo. O sea, en ese juego, literalmente, puedes ser dioso. O sea, puedes ayudar a otras comunidades dándoles reservas de comida o de materiales, de armas. Este, puedes matar a hordas de zombies en la noche y se vuelven más feos y más poderosos. O sea, todo eso, no mames, lo tienen desde el primer juego. Nada más que este lo hicieron muchísimo mejor, el triple. Ah, pinche juego, mierdas. Vamos al siguiente. Ah, sí, ya. No, pero, ok, ok. Bueno, ahí, bueno. No, sí, sí, fuera de bromas, no juzgo lo que dices. Yo no lo he probado, así que no puedo decir nada. No, sí. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, pinche juego, mierdas, entonces, si lo reitero y lo mantengo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál va a ser el juego del año? Sí, te espero. El Forza Horizon de Lego. Uf, no, mames, se ve bien, se ve bien vergas ese. Sí, ya, el de Forza Horizon 3, si no me equivoco, fue donde salió el de la expansión de Headwills. Esa se veía bien perrona, ¿eh? Esta también se ve así. Uf, se ve muy chido, la verdad. Está muy bueno. Sí, es un... Y realmente, sí hubo cosas ahí interesantes y que vas a poder jugar. Ah, este, pues, ya sería eso lo más importante, creo yo. Bueno, también hay que mencionar a xCloud, que es la nueva tecnología de streaming de Microsoft. Y, obviamente, una respuesta de ellos hacia lo que es Stadia, más que nada. Por lo que sabemos de que se unieron a... Bueno, que Google se unió a los videojuegos con una tecnología de streaming. Que supuestamente va a ser muy potente. Ya dieron fecha de salida para algunos países, este, lo que... Los juegos que van a contener. Pero, la verdad, no le veo nada llamativo a Stadia. Y creo que, ahora sí, Microsoft se va a coger a Google. Mira, este... Se va a coger a Google. Bueno, perdón, sí. ¿Qué clase de fetiches tienes tú de más fuerte? Oh. Este... Eso de... La plataforma de streaming, creo que ya lo habíamos hablado anteriormente. Pero, este... Para... ¿Cómo se llama? Para repetir. Este... Si no mal recuerdo, esta, la plataforma de streaming de Google. No va a aceptar juegos violentos. O que inciten a la violencia. Entonces, por eso va a ser una mierda. Pero, ¿eso ya es... ¿Eso es lo que tú crees? ¿O eso ya... Realmente sí se dijo? Eso lo dijeron. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí, seguro. No, 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 no. Este... Uno contra uno en Fortnite. Y... Te dejo que me viola. Ok. Si es que puedes, claro. Porque... Soy mejor que tú, obviamente. No me has ganado en nada, bro. A ver, te he dejado ganar, que es otra cosa. Sí. Nada más les digo que hubo una vez que hasta se quitó el micrófono porque ya se habían perrado totalmente conmigo, ¿eh? Ya no me quería hablar. Sí. Ahorita veo. Bueno, eso. Pero creo que esa... Tecnología de streaming... No me cuenta el control y la escarle. Sí, pero quiero... Solamente para terminar esto de streaming, creo que... Esto de la tecnología de streaming también va a formar parte con Nintendo y con Sony, ¿eh? Creo que... No sé si recuerdas que Nintendo ya había hecho una alianza secreta con Microsoft. O sea, no de que se haya hecho en secreto, sino que aún no se dice de qué. Y de igual manera con PlayStation. Yo creo que fue por esto. Creo que... A ver, eso me lo perdí. ¿Qué decían de eso? Bueno, no. Que hubo hace unas... Bueno, hace unas semanas una... Noticias de que... PlayStation con Microsoft y Microsoft con Nintendo... Este... Formaron alianzas. No se dijo para qué. No se ha dicho para qué. Pero... Este... Creo que es para esto de... De la plataforma de streaming. O sea que... En esta... Plataforma o tecnología de streaming que va a sacar... Bueno, que es Xcloud de Microsoft. También van a salir juegos de Nintendo y también van a salir juegos de... De PlayStation. Y que vas a poder jugarlos en todos lados. Pues eso creo. Eso... Creo que va a pasar. Y yo creo... Porque... Esta... Como te digo, esta... Plataforma es para... Competirle a Google. Y creo que... Para competirle... Pues está cabrón. ¿Sabes? Y... Y qué mejor que... Que todos estos se unan. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno. En fin. Eso. Ahora sí, ya si quieres el control. A ver. Eso de... Las altas... No sé por qué me lo hables... O bueno. Esta extraña fantasía de que... Se reunieron para hacer una... Ultra mega consola con sus tecnologías. Eso sería genial. ¿Se vale soñar? Se vale soñar, exacto. Pero pues... A ver. Creo que... Había un juego... Ah, chingada. No... No sé si... Si era aquí de esta... Conferencia. Incluso... A ver, estoy casi 100%. Se llama... Aliens Invasion o algo así. El juego. No salió... No me acuerdo. Aliens Invasion... No me suena en lo absoluto, ¿eh? Ah... Bueno, es un juego viejo... Que era de la Xbox clásica. Este... Era sobre un alien... Que trataba de dominar al mundo. Y pues estaba con madre... Porque tú tenías una besita... Y podías salirte... Podías hacer abducciones... Podías explotar a la gente... Los autos... A las vacas... Las podías extraer y lanzarlas... Este... Por los aires. Era la mamá de ese juego. Este... Y pues... Iban a sacar... Este... Una remasterización. Pero... Pues no me acuerdo exactamente... Si salió aquí... En la de... Microsoft. Este... Porque en sí... Era exclusiva para la Xbox clásica. Sí. Pues... No lo recuerdo, la verdad. La verdad es que eso sí no... No me suena. Bueno. Entonces... Este... Creo yo que... Ya acabamos... Aquí con la conferencia, ¿no? Sí. En... En general... La conferencia estuvo... Bien. Pero creo que... Sí... Debió ser... Así... Este... Caudensísima la conferencia. De verdad que... Debía ser el año de Xbox por completo. También... Que mostraran más de... De... De la consola. Pero bueno, no pasó. De hecho, no dijeron nada de la consola. La verdad es un poquito de información de... Su... Motor... Gráfico y todo eso. Sí. Lo mismo de siempre. Las características... Generales. No espero nada de... De... De Xbox Carles. Ya. Perdí la... ¿Por qué? Vamos a ver el próximo año. No han dicho nada, güey. O sea... Sí, fue... ¿Verdad? Te pierde mi emoción al no mostrar nada. Pues vamos a ver cómo avanza el próximo año. Supongo que en el E3 ya lo van a sacar ahora sí. Y pues ya... Vemos. Ah, oye... No es por decir jotadas ni nada, pero... Creo que... A ver, creo que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Aniversario de qué? ¿Desde que nos conocimos? No sé, güey. Viernes 14 de junio. ¡Junio! No sé. Qué, güey. A ver. Yo... Bueno, tú me hablaste para hacer... Este... Un resumen de las conferencias. Y... Del año pasado. Y pues... No sé si exactamente fue en estas fechas. Pero en teoría, si ya pasamos esta E3. Más o menos por estas fechas subiste el video, creo. Y lo subí hasta agosto. ¿Hasta agosto? Sí. Fuck. No mames. ¿Cuánto pasa el tiempo? Sí, la verdad es que sí. Este año fue... Fugaz. A ver, y más fugaz, este... Con el hecho de que subiste... Así súper rápido de recuento de suscriptores, ¿eh? O sea, dio un disparo gigante. No recuerdo cuántos tenías en año, pero sí. Tenías como 600, güey. Casi arrastrando los 700. Cuando... Cuando me contactaron. Sí, la verdad es que sí. Esperemos. Y ya prontito... Llegar al mil. Por eso ya saben, este... Si me están oyendo en YouTube, Compartan este video y los demás con sus amigos. Y si me están viendo por Spotify, Váyanse a YouTube, ponen Gamer FSG. Y también, ahí se suscriben. A mí también, suscríbanse a mi canal. Bueno, este, tuve que silenciar al judío para que no hiciera spam. Este, ahora sí vamos a activarlo otra vez para que se oiga. Maldita seré. Maldita seré. Esto de perro. No, es cierto. No te... No te silencie. Maldita valencioso. Comparte suscriptores. Creo. A ver, déjame ver. Si puse en la descripción tu canal. Creo que sí, ¿eh? Pero si no, ahorita lo pongo. Bueno, mientras, eso fue la conferencia de Xbox. En general, como digo, no estuvo mala, pero debió haber estado mejor. Después, vámonos con Bethesda. Que yo tenía ganas de ver qué traían encima. A ver si iban a mostrar algo nuevo del DL de Scrolls o del... Este juego del espacio. Pero, bueno, no. Bueno, como ya saben, primero vamos a hacer un recuento general de lo que se vio. O al menos lo más interesante. Y, bueno, creo que... Una de las cosas principales fue Dome Eternal, obviamente. Mostraron fecha de salida, gameplay, multijugador, ediciones especiales, edición de colección y todo este pedo. Fue, obviamente, la joya de la coro de la conferencia. Pero, aparte de eso, también vimos mucho juego móvil. Este... Muchas expansiones de esos juegos que ya estaban a la venta. Y, bueno, este... Cinemáticas de dos juegos nuevos. Uno de Arkane Studios. Que creo que es un juego... Bueno, es un estudio que le ha ido muy mal, tristemente. Porque, de verdad, que es un estudio muy chingón. Ha hecho Dishonored 1 y 2. Y están... Eh... Muy chingones esos juegos. Y creo que también hicieron... Prey. Creo que también hicieron Prey. Que Prey no lo he jugado, eh. Pero también se ve interesante. Y... El otro... Perdón, perdón. Este... Nada, es para terminar. El otro es de... Tango Gameworks. Y es un juego... De acción y aventura. En el cual... Va a estar hecho en Japón. Se llama Ghostwire Japón. And no Ghostwire Tokio. Y este... Obviamente va a estar en Japón. Y... Según... Según... Si no me equivoco. Este... Va a hablar de... Este... Las culturas... Oscuras. O creo algo así. De... Japoneses. Japonesas, perdón. Sí. Eso. Creo. Eso. Pero se ve interesante. La verdad es que sí. Ni más porque... Uff. Mi ideología de Taka. Aunque me hubiera gustado... Un Divulgulín 3, eh. Bueno, ya, perdón. Para ser sincero... Está... Está como... ¿Verdad? Fue un completo... Como todas las letras. Porque, o sea... No... Anunciaron... Algo realmente... Nuevo... O interesante... Como para decir... Oye... Vamos a comprar esto. Oye... Se ve interesante esto. No. O sea... Por ejemplo... Este... Wolfstein... Junkblood. O sea... Esa mierda ha tenido un chingo de... De precuelas. Innecesarias. Este... Rage 2... Creo que sería lo único... Rage 2. O sea... Eso sería bueno. Está con madre. Dios. Pero... Como por ejemplo... Este... Dielder Scrolls Legend. Güey... ¿Qué carajos? ¿Me estás haciendo... Una aplicación de cartas? ¿De eso? O sea... ¿Qué... ¿Qué estás tratando de venderle a tu público? Y luego... Y luego... Este... La expansión de... The Elder Scrolls Online. O sea... Yo... O sea... Te voy a decir sincero... O sea... Yo lo juego... Y lo jugaba... Porque... A ver... No soy millonario... O sea... Tienes que tener ahí un plan... Cada tanto tienes que parar... Dicen... Esperame... Esperame... Que... ¿Por qué se te oye eco? Ah... ¿Se me escucha eco? Sí... Y como que se te corta... O sea... Terminas la frase y como que se te corta... ¿Sabes? No sé... Igual y... Tengo muy cerca el micrófono... ¿No? ¿No les revienta? O algo así... No... Está bien... En cuanto a... Volumen... Está bien... Igual y es lag, ¿no? Pero... Salen las cuatro rayitas... Bueno... Las tres rayitas... No sé a ti como te salga... Pues yo escuché eco de parte tuya... Ahí se escucha mi voz... Eco... No... Sí... Luego... 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 Oigo mi voz... En tu... En tu audio... No sé por qué... Me pasa igual... Qué raro... Bueno... Este... A ver... Oye... El problema eres tú, ¿no? Igual con... Oh... De estos técnicos que tuviste con tus otros... Directos... Pues... Este va perfecto... Este va perfecto... Es pedo tuyo, ¿eh? Ya... Ya veremos... Ya veremos... Es tuyo, güey... Arreglalo... Así ya... A ver... A ver... ¿Quién es el host? ¿Quién está transmitiendo? Yo... Pero tú... O sea... Yo... Yo te oigo aquí así... O sea... No solamente ellos... Yo también te oigo así... A ver... Pero errores de audio... Que yo tenga... Es culpa tuya... No... Mándalo a que se pudra, ¿eh? Porque... Se está mintiendo... Bueno... Ya te oyes bien... Vamos... Ya llevamos aquí... Un buen rato... Creo que... Va todo bien... Tampoco es para... Para exagerar, ¿no? Bueno... Solo espero que... Tampoco estés diciendo... Que todo va por mi culpa, ¿eh? Porque... Digamos que... Si vamos a hablar por culpas... Si vamos a hablar por culpas... Tú empezaste, ¿eh? A ver... A ver... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú... Tú... En tus últimas... Este... Cuarenta transmisiones... Han sido una porquería... O sea... Has tenido que reintentarlas varias veces... ¿Cuál es? ¿Cuál es cuarenta, perro? ¿Cuál es cuarenta? La mayoría... La mayoría... Pero... Nada más la última... Nada más la última... Duraste hasta las nueve de... De la tarde, ¿no? Nueve de la noche ya es, ¿eh? Pero... Nada más esa... De ahí en fuera... Todas fluidas... Y esta... Contándola, ¿eh? Nada más que tú la estás cagando... Uy... Ah... Ya, güey, ya... Bueno, ya... No te quita la mala calidad... Bueno... Este... Como decía... Antes de que mi querido amigo... Este... El gamer... Me... Me... Contralijera... Este... Diablo Scrolls Online... Y su nueva expansión... Este... Como decía... Yo lo juego... Me he comprado solo una expansión... Que cuesta un huevo... Así que... Si tienes el dinero... Si eres un maldito millonario... Este... Creo que... Podrías comprártelo... Y sí, vale la pena uno... Por ejemplo... Sacaron uno como... Como... Tipo... Dragonborn... De... Diel de los Scrolls... Este... Cuatro, creo... O cinco... No, cinco, perdón... Este... Que salió como un DLC en ese juego... Bueno, es parecido... Y luego sacaron este... Que trata... Más los temas de los dragones... Y los... Este... Los Daedra... Todo eso... Pero pues... Digamos que... Este... No es una sorpresa... Porque ya lo habían... Anunciado... En las redes sociales antes... O creo que se filtró... También... Entonces por eso se me hace una porquería... Esta... Esta conferencia... Porque ponen puras tonterías... Como por ejemplo... A ver... A ver... ¿Tú qué piensas de... De lo que pusieron... Del Fallout 76? A ver... Estoy sincero... La verdad creo que... Está bien que intenten revivir al juego... No sé cómo está actualmente... Ahorita está gratis... No... No me interesa en... Probarlo... Pero creo que... Obviamente quieren revivir al juego... Después de... De todo... Cómo... Cómo inició... Y pues a ver si les sale... ¿No? O sea... Añadieron muchas cosas nuevas... El Battle Royale... Eh... Y muchas cosas que se ven... Interesantes... ¿No? A ver... ¿El Fortnite? Obviamente... Creo que... Otro Battle Royale... No... No hace falta... La verdad... Pero bueno... Pues ahí lo agregaron... Como digo... Para... Revivir a ese juego... Que está más muerto que... Muertín... Más muerto que muerto... No, pero... ¿No es este gamer? Pues sí... Más muerto que muerto... Bueno, en fin... Eso... Pues a ver qué tal les sale... Y... Y a ver si pueden revivir... A ese pinche juego feo... Oye... Este... El juego de Commander King... Este... ¿Cómo lo viste? Ay, joder... Yo... Yo... Me interesó... Hasta que dijeron que era para móviles, güey... Es que... La verdad... Este... El aspecto visual... Este... Se ve... Se ve bonito, la verdad... Se ve bonito, sí... Este... Muy llamativo... Pero como dices... Dijeron... Ah, para móviles... Dije... A la mierda... ¿Qué me estás presentando aquí? Ya... Demasiados juegos móviles... Sí... O sea... En términos generales... Se ve como... Alargada... Forzosamente... La... La conferencia... O sea... La de esta expansión... Y el de Scrozo Online... Estuvo... Este... O sea... La presentaron con una cinemática... ¿De qué? ¿Cuatro minutos? Súper aburrida, eh... Y... Es más... O sea... Es algo que sí me caqué... De risa cuando lo vi... Es que anunciaron... Uh... The Underskroll's Blades... Va a estar para Switch... ¡Woo! No mames... ¿Es en serio que pusiste un apartado... En la conferencia... Para... Para poner eso... O sea... Es... Es súper innecesario... ¿Sabes? Es que te digo que... Se ve súper alargada... O sea... Se ve que no tenía nada para mostrar... Y... La alargaron demasiado... Y es que además duró una hora... Y cacho... Neta que... Neta que no mames... No sé cómo pude sufrir... Todas esas conferencias... Neta... Tienen que pasarme esto... De que hago reacciones... A las conferencias... Y haciendo de... De las más aburridas... Ever... No mames... No puedo creerlo... Algo estamos de acuerdo... Tú y yo... Doom Eternal... Es la mamada... Y es lo que salvó Bethesda... ¿A poco no? Doom Eternal... Este se... Y un chingo... La neta... Lo vi como... Lo vi más vertical... Lo vi más vertical... Que el de 2016... Y el de 2016... Ya era vertical... Pero este lo vi... Se ven... Sí... O sea... Y hay unos que se ven... O sea... Son como los del... Del de 2016... Pero... Con algo nuevo... ¿Sí? ¿Así? Pero a ver qué otros enemigos... Salen... El que sale al final... Como jefe... Joder... O sea... Esa cosa es una... Inmensidad... ¿Sabes? O sea... La única forma de matarlo... Es siendo... Kiano Rips... No... Bueno... Ya... Kiano Rips... A ver si no me empiezan... A castrar con Kiano Rips... ¿Eh? Que lo tengo... Que lo tenemos todos... Ahorita en lo más alto... A ver... Kiano Rips... Es la mamada... Es Dios... Jesucristo... Jesucristo... Eh... También este... Mostraron fecha de salida... Sale el... 10 de... ¿Qué? ¿10 de es... Noviembre? Noviembre... Sale... Déjame... Lo busco ahorita mismo... Porque no... No recuerdo... Pero también mostraron la edición de colección... Y mostraron su... Que en lo personal... Creo que... Eh... No le pusieron mucha atención... Pero a mí... En su momento... El... El 2016... Me gustó mucho... A ver qué tal... Este... También anunciaron un juego... Llamado... Ghost of Wired... Pero pues... La verdad... Se veía muy aburrido... ¿Cómo que aburrido? Te estoy diciendo que se veía... Verga... Bueno... No sé... Pero al menos a mí me llamó la atención... Se llamó... Me llamó la atención... Sal... A ver... Salve 22 de noviembre... El Dome Eternal... Se llama la atención... Puras pendejadas... La verdad... Nadie te lo quiso decir... Por pena... Pero yo te lo estoy diciendo... Tienes algún fetiche con Tokio... Con Asia... No sé... Ahora por qué... Respeto... Respeto tus gustos... Pero por favor... No nos envenenes con tus fetiches traves... Ahora por qué... ¿Qué más? ¿Qué juegos de Japón? Ya ni tú... Bueno... Ya... De seguro lo dice por si quiero... Y este... Pues... Si es por eso... Pues sí... Pues sí... No... Pero la verdad... Ese... Eh... Nada se enseñaron... Una cinemática... Y... Sí... ¿Me interesó? Ya voy a... O sea... Voy a seguir el rastro... Voy a seguir el rastro... Porque... Los juegos de Tango Gameworks... A mí... Y de... Hide... Este... Hide Takam... Este Hid Takam... Este... Shinji Mikami... Este Shinji Mikami... Siempre me han... Encantado... A ver... Desde... Desde 2004... Eh... Desde 2004... Uh... Ese... Pero... No me atrapó... No me atrapó tanto... Quería más... Quería ver más del juego... Pues sí... Pero... Se ve que nada más fue para presentar esos juegos... Sí... También te digo que el de Arkane Studios... También... Pues a ver que... Que es ese juego... O sea... También... Ese juego hay que seguir el rastro... Porque tengo que Arkane Studios... También es un... Un estudio que ha sacado... Juegos muy buenos... Pero... No muy populares... Nada populares... Hay que ver esos... Hay que seguirles el rastro... Nada más... O sea... No hay... No podemos decir nada... De esos... Juegos más que... Hay que ver cómo avanza... Porque no han mostrado casi nada... De ahí en fuera pues... Lo demás fueron... Como dices... Eh... DL... DLCs... Expansiones... Y juegos móviles... En fin... Están apostando mucho por los juegos móviles... Pues de seguro les rinde... De seguro les rinde bastante... Posiblemente... Pero el Blades... El Blades este... El Blades este de Skyrim... Es... Skyrim... El... Ender Scrolls Blaze... Es gratis... O sea... No jodas... ¿De qué les rinde? Pues no sé... Fortnite también es gratis... Y rinde más que en muchos países... A ver... Pero rinde porque... Este... Tiene chingo de cosas para comprar... O sea... Para las skins... Ah... Pues obviamente supongo que ese también tiene... Cosas dentro del juego... O sea... No... No estoy franizado con ese juego... Lo único... Que puedes comprar ahí... Creo... Son monedas... Para comprar el equipaje... Pero tampoco es difícil conseguirlo... ¿Sabes? Yo ahí lo tengo en teléfono... ¿Ah... Si eres consumidor? Sí... Soy consumidor... No pues está bien... No hay drogas eh... Pero... Ah... Sí... Sí... Entonces... Ah... Tú me entiendes... Bueno ya no... Podemos dejar en paso este... A esa conferencia... Sí... 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 También estuvo... Mala... Esta estuvo muy mala eh... De las peores... Es que no sé... Neta... No sé... Porque después vamos con Ubisoft... Ya día lunes... Y... Y bueno... No sé... O sea... No sé... Que... Yo puedo destacar de esta conferencia... Mmm... Déjame pensar... Ok... Al parecer nada... Ja... Ja... No pues no me sale nada... Eh... Just Dance 2020 en Wii... Eh... 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 Pues el Ghost Record wey... Ese está bueno... ¿El Breakpoint? Sí... Sí... El Breakpoint... ¿Dónde sale mi ídolo? John Bernal... ¡Uff! Ajá... Sí ese... John Bernal... ¡Uff! Bueno... Vi un Gameplay... No... No me llamó del todo... Eh... Oye... ¿Ese va a salir para Play? Ese va a ser multiplataforma... Obviamente... Güey... Ese lo tenemos que comprar los dos... O sea... No lo jodos... O sea... Es... Es cooperativo acá con Madre... O sea... Tenemos que comprarlo... Va... Va... Esa sí te la compro... O sea... Ese sí va a estar bueno para jugar así en equipo... ¿No? O sea... Sí... Va... Esa sí... Ahí sí... Puede... Puede ser interesante... Puede estar chido jugarlo... Pues eso... Es que neta... A ver... Déjame buscar Ubisoft... Porque neta no... No... No me viene nada a la cabeza chingón... A ver... También está... Eh... The Division 2... Ah... Y... Creo que sería todo... A ver... Es algo destacable, ¿no? Anunciaron un Rainbow Six Siege nuevo... Pero otra vez con pura cinemática... Pero ¿Sabes lo que es lo peor que me dicen? Que salen... Ah... Pues el Watch Dogs Legion... Ah... La ancianita... Uf... La anciana... El mejor personaje de los videojuegos... Cyber Forever and Ever... El Uplay Mass... Uplay Mass... Bueno... Pues es otro... Este... Ese está más cagado... Es otro Game Pass... Sí... ¿Para qué quiero un Game Pass? Eh... Digo... Un Uplay si tengo un Game Pass... A ver... Ya... O sea... Para ser sincero... El único rescatable es la ancianita de Watch Dogs... Este... Breakpoint... Ghost Recon... Y ya... Sí... O sea... Voy a mencionar lo que dijeron para... Bueno... Lo que... Mostraron solamente... No vamos a hablar sobre ello... Solamente vamos a hablar de... Bueno... Breakpoint ya... Vamos a hablar un poco de Watch Dogs... Pero bueno... Mostraron Uplay Plus... Watch Dogs Legion... Que ahorita hablamos de él... Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint... God... Ah... God and Monsters... Güey... Bueno... Ahorita mencionamos God and Monsters... The Division 2... Que van a sacar una película también en Netflix... Tom Clancy's Rainbow Six Ish Quarantine... El nuevo juego... River Champions... Que bueno... Me... Mystic Quiz Raven Banquet... Que no sé que sea esa madre... La verdad... No sé... Realmente no sé... Nunca le entendí... Que sea ese anuncio... Que vaya a ser... Eh... Creo que va a ser como un documental... La no sé... Eh... Tom Clancy's Elite Squad... Eh... Just Dance 2020... Tom Clancy's Rainbow Six Ish... Expansión... For Honor Expansión... La Ojala... Y Hora de Aventuras... Este... Eh... Bueno... Que van a salir ahí... Unos mandos en ese juego... A ver... De Hora de Aventuras... Y ya... Sí... Pero o sea... Van a salir solamente personajes... De Hora de Aventuras... En La Ojala... Y eso... Oye, oye... Ajá... Para ser sincero... Yo sí me compraba el Just Dance... Ese juego... Sí me encanta bailar las canciones... Sí, sí... Sí te he visto en tu... En tu canal que andas muy... Muy así... ¿Cómo que... Como que muy así? Ja, por las canciones... Este... Pero bueno, a ver... Eh... Just Dance... El... Este... El juego del show para... Para el hurón... Pero bueno... Yo quiero hablar de Watch Dogs Legion... Eh... En cuanto a la historia... Pues no sé... Supongo que va a ser una mierda... Que tenga tantos personajes... ¿Sabes? Pero... En cuanto a gameplay... Pues... Al menos... Dicen... Que... Que va a estar chido... O sea... Dicen que... Cada personaje sí... Sí tiene... Animaciones y reacciones diferentes... Por ejemplo... Dicen que... Obviamente la viejita... Pues es muy lenta... Al correr y todo este pedo... Y... Y bueno... A ver... En cuanto a gameplay... Pues... Creo que se va a ser algo... Muy cabrón eso de... Tener muchos personajes... Para... Para hacer la historia... Mmm... Yo... En historia... En narrativa... No sé... Ya... Eso lo tengo... Te puedo dar... Una visión mía... Porque yo tengo... El estero de que... Y es como ese juego... Que puedes tener... Chingos de personajes... Puedes salvarlos... Y... Puedes estar especializado... En ciertas ramas de habilidades... Con ellos... Y se te pueden morir... Permanentemente... Igual que un watchdog... Ah... Sí... Sí... Lo malo... Güey... Es que... Este tipo de juego... Normalmente la narrativa... La historia es una mierda... Porque realmente no tienes una relación... Este... Empática con... Con los personajes... Y... La historia se vuelve vacía... Y sin sentido... Pero... Pues los personajes... La probabilidad de todo eso... Está con madre... Es lo único rescatable... Para ser sincero... Pues... Si está... Si vamos a hablar de historia... Este... Ya lo digo yo... Va a ser una mierda... Sí... Es lo que te digo... Supongo que va a ser algo así... Entonces... Dice... Dice... El hurón... Que por cierto... Ya llegó desde hace rato... Que... Si la historia de Watch Dogs... Siempre es mierda... Bueno... El del 1... Sí... Pero el del 2... Estaba más interesante... Por lo menos interesante... Pues a ver este... En cuanto a gameplay... Pues sí... A ver que... Me llama mucho la atención... Esa madre... Pero... Ya a ver... Creo que eso sería lo único... Que podría hablar de esta conferencia... No... No más... Y... Este juego de Good and Monsters... Pues bueno... Nada... Se enseñaron una cinemática... Yo quería ver más... O sea... Sí me interesó... O sea... Es una cinemática simple... Pero sí me interesó... Y... Creo que anunciaron... Fecha... O no sé... Bueno... Es de los creadores de Assassin's Creed Odyssey... Se ve... Se ve interesante... Se va a estrenar... El 25 de Febrero de 2020... Ahí está... Sí... Porque recuerdo que dije... No mames... Me enseñas fecha... Y no me muestras nada de gameplay... Pues qué pedo... A ver... A mí... Lo que me gustó... Es el arte del juego... Y nada más... Pues sí... Es lo único que podemos ver del juego... Y que va a ser... Este... Grecia... ¿No? Sí... Eh... Pues eso... Good and Monsters... Y... Y... Watch Dogs... Líen... Sería lo... Más interesante de esta cosa... Eh... Esta... Estas conferencias... O sea... Neta, eh... O sea... Estas... Estas conferencias que hemos estado mencionando... Son de las más mierdas, eh... Es que... Las que hemos mencionado... Son... Ya casi todas las que vimos en este E3, bro... Nada más quedan otras dos... Quizás son las mejorcitas, ¿no? Espero... Sí... Son las mejores, la verdad... Pero bueno... Eso sería, ¿no? Ahorita mi top está... EA... Ubisoft... Bethesda... Y Microsoft... Sí... Bethesda está en segundo lugar... Pero no porque haya sido ni cerca, bueno... Pero bueno... No meter nada... Uh-uh... No meter nada... Eh... Ahora... También el lunes... Vimos en la noche... Square Enix... Eh... Y pues bueno... Inició... Cabroncísimo... Con... Final Fantasy VII... El remake... Eh... Se dieron... Demasiados... Muchísimos... Excesivamente... Muchísimos detalles... De lo que va a ser el juego... Y creo que... Lo más destacable... Lo más destacable de esta conferencia... Todos los Final Fantasy... No, no los he jugado todos... Los últimos... El... Los de online... Perdón... Los de online no los he jugado nada... El... El... Nueve... Y no me acuerdo que otros... Pero el 7... Sí... El 7 el que va a salir el remake... Sí... Tengo una suscripción... Por un par de meses... En uno de sus juegos online... Que son de los mejorcitos... Pero pues... Todavía no tengo lista mi PC para jugar... Pero está con madre uno de esos... Ahorita... Luego te lo enseño... Te mando el trailer... Ok... Pero en sí... Esto... Lo que mostraron de Final Fantasy VII Remake... Es otro juego... O sea... No sé si viste que va a venir en dos Blu-ray... Este... Como Red Dead Redemption... Pero esto... Este sí... O sea... Cada disco... Sí es un juego... O sea... El... Un Blu-ray es un... Es un juego... Bueno... Es una parte del juego... Y el otro Blu-ray es otra parte del juego... Va a venir por episodios... Es que no es... No es que esté... Bueno... Supongo que va a estar pesado también... Pero... O sea... Cada... Cada Blu-ray es un juego... ¿Sabes? O sea... No es como Red Dead Redemption... Que... Nada más... Un disco era un juego... Y el otro era... De... Descarga... No... Aquí los dos sí son juego... Eh... Va a venir por episodios... Creo que no se ha dicho... Cuántos episodios van a ser... Sí... O sea... Y si alguien sabe... Pues que me lo diga ahí en los comentarios... Eh... Pero creo que no han dicho los episodios que van a ser... Eh... Supongo que van a ser tres... Eh... Sale el 3 de marzo del 2018... Y... Bueno... Va a ser como un... Bueno... El gameplay va a ser como un híbrido... Entre el gameplay de Final Fantasy XV... Lo que vemos en Final Fantasy XV... Y de lo que hemos visto de los antiguos Final Fantasy... No más táctico... Y... Bueno... Este... Más... Frenético... Gráficamente pues se ve cabrón... No sé si vayan a cambiar... Bueno... Dijeron que van... Va a ser más... Mucho más grande... O sea... Va a ser un juego completamente distinto... A lo que fue el... Original... O sea... Va a ser mucho más grande... Va... Y va a ser... Mucho más es probable... Y... Y... Todas las demás zonas... Eh... ¿Qué más mencionar? El Avengers Wii... Bueno... Me refería a... Final Fantasy... Creo que eso de Final Fantasy sería todo... Se ve... Muy chingón, eh... De hecho... Uff... Hype al 100... ¿Cómo se llama? El Final Fantasy XV... Este... No... No me lo pude pasar completo... Este es muy largo... ¿El Final Fantasy XV? Sí... A forma de... A mí... A mí me gustó... Sí está... Sí está... Bueno... A mí me lo pasó... A mí me gustó, eh... Que el... Hurón dice que la cámara es una mierda... Pues la verdad sí... Pero no fue... Algo que me afectara tanto a mi experiencia... La verdad... La jugabilidad también está un poquito mierda, eh... Para ser sincero... Lo que son los ataques... Sí... Sí... Es muy arcade, ¿no? Sí... O sea... No tiene mucha movilidad... Que digamos... Pero es un juego... Libre, ¿sabes? Sí... Y... Bueno... Ya si quieres pasamos a Avengers... Bueno... A lo largo de la... De la conferencia también vimos... Este... El remaster de Final Fantasy... Bueno... Un remaster de Final Fantasy... Nuevos Dragon Quest... Que se ven... El Builder 2... El... 11... ¿Qué más vimos? Eh... Me hubiera gustado que hubiéramos... Que enseñaran el nuevo juego de Hideki Kamiya... Nos lo enseñaron... Algo más que rescatar de lo que mostraron a lo largo de la conferencia... Este... Avengers... O sea... Sí, o sea... Ya sé... Pero lo estoy guardando... Lo estoy guardando para al final, bro... Este... Last Remain... O algo así... Last Remain... Nada, sí... De ese juego no... No podría hablar mucho porque no... No lo conocía hasta que... Mostraron la... La remasterización, la verdad... No sé si tú... Lo mencionaron en la... En la pasada, creo... ¿Sí? Sí, sí, sí... Pero nomás una mención chiquita... Sí, porque la... El año pasado fue como... Bueno, fue un streaming, ¿no? Sí... Y también está el Octopath Travel... El Octopath Travel... También está con... Madre CD, con Madre... Sí, ese es muy bonito... Eh... También enseñaron este... El... El DLC de... Bueno... Sí, el DLC de... King of Heart... La porquería de King of Heart... Final Fantasy 8 Remain... Sí, ya lo mencioné... Pero no es Remain, es Remaster... Ya lo mencioné... Sí, en Avengers... Y bueno... Ya creo que no queda nada más de esta conferencia... Vámonos a Nintendo... Así ya... No... Y ahora sí creo que no queda nada más... En esta conferencia... Más que Avengers... Así que bueno... ¿Qué te emocionas, eh? Es que está con Madre... Yo lo vi... Bien... Eh... En el momento... O sea, yo... O sea, sí me chocó un poco de los personajes... Pero dije... Bueno, pues... Supongo que así ha de ser, ¿no? Pues... Estamos acostumbrados a ver a los... De las películas... Pero el que sí... El que sí... No, el diseño de este personaje... Está bien culero... Es el de... Iron Man... Otro Jesucristo ahí... A ver... Es que... Tienes que entender... O sea, los diseños de este juego... Están basados en los del cómic, güey... Así... Así son los diseños del cómic... Ah... Está con pelo largo... ¿Estás seguro? Segurísimo, güey... Aún así el diseño de... De ese Iron Man... Está bien culero, güey... A ver... Tú... Tú nada más... Porque no quieres aceptar... Ah, qué... ¿Qué? ¿Qué? Segurísimo... Ahí tienes ahí el pique... De que hay otro Iron Man... Si acaba de morir el otro... ¿Dónde está el luto? No tiene nada... No tiene nada que ver eso... No tiene nada que ver eso... A ver, ¿por qué no digo de... De... De Black Widow... Ah... Black Widow también ya se murió en la película... De los Avengers Endgame... Pero... Ah, sí, pero... Y también se ve culera, eh... También te digo... A ver... Black Widow me la deja... Está sexy... Bueno... Está sexy el diseño... Que hable de Avengers entonces este tipo solo... Yo... Yo respondo aquí en los comentarios... A ver, a ver... Lo que he visto... Este... Conforme a mi pensamiento crítico... Que al parecer alguien no tiene... Este... Pues... El juego se ve gráficamente... Este... Decente... Muy bien... Este... Se nos va a presentar una nueva historia... Otro universo... Pero basado en el que ya conocemos... Para relacionarnos más con estos personajes... Y... Se ha dicho... Y se ha visto creo... Que... Vamos a poder... Este... Jugar con... Todos los personajes del equipo de Avengers... Tanto Hulk... Como Capitán América... Como Thor... Este... Como Iron Man... Todos los personajes van a ser... Jugables... Solo... Que no sé si va a tener algún tipo de modo... Este... Multijugador... Pero... Si va a tener cooperativo... Para cuatro creo... Creo... El misiones secundarias va a ser en cooperativo... Sí... Sí... Y pues... Eso está con madre... O sea... Te imaginas este... Ser pinche Capitán América... O Hulk... El... Verga Verde... Este... Iron Man... O sea... Puede ser cualquiera de estos... Personajes... Este... Yendo a... Alguna misión... Este... En particular... Este... Conformado por tus mejores... O sea... En lo que es este... El sistema de cooperativo... Se... O sea... Se ve que va a estar con madre... Y en el gameplay... Este... Se ve que tiene una prioridad... Este... Fluida digamos... Aunque no se vio mucho... ¿Cuál gameplay? Güey... La cinemática... Entre comillas... Que mostraron... No solo fueron cinemáticas... O sea... Realmente eran partes del juego... ¿Sabes cuánto enseñaron de gameplay? ¿Cuánto? 22 segundos... No mames... Por eso güey... 22 segundos... Son 22 segundos... Guau... O sea... ¿A poco me vas a decir que... No... No puedes saber nada de... La prioridad de un juego por 22 segundos... O sea... Obviamente se debe saber si... Ah mira... Se mueve esto... O no se mueve aquello... O se ve feo... O se ve... Bonito... No... O sea... O sea... No te estoy diciendo de que hace... Es la verga... Aunque solo siguió 22 segundos... No... O sea... Te estoy diciendo que... Se ve un tanto fluido... La joven... La jovenidad... Bueno... Pues ahí está la opinión del orón... Yo la verdad... Pues... La chinga tu madre... Está bien culero ese aveños... La neta eh... Yo... Yo la... Fuera de bromas... A primera instancia se dije... Bueno... Se ve interesante... Luego vi que... Había opiniones... Este... Que estaba chingón... Que no... Lo volví a ver... Eh... No sé... No... No me mostraron nada... Hablaron un chingo... Hablaron un chingo... A ver... Mis juegos... A ver... Si están... Mis juegos chinos... Son los mejores... Certamente lo digo... Eh... Pero ahorita vamos a eso... No te sales de ahí... ¿Quiénes fueron los mejores? Pues los chinos... Güey... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Nada de gameplay... Diseños todos piteros... Eh... Una historia que... Bueno... La historia... Está bien la... ¿Una historia que...? A ver... ¿Qué ibas a decir? No, sí, nada... La historia no puedo decir nada... Así me gusta... Así me gusta... ¿Qué, güey? Te voy a enseñar... ¿Qué es lo que te gusta, eh? ¿Seguro? Seguro... Bueno... No es tan para... Para oír nuestras discusiones... Lo vamos a dejar en otro momento esto... Pero ya... Ya les digo que el... Le daré su merecido por... Por mamársela tanto a los... A los vengadores... Eh... ¡Cáese! Pinche fanboy de mierda... A ver... Ah, que ya se metió el otro... Bueno, ya... ¿Qué? Bueno, chicos... Ya aquí se acaba el directo... Muchas gracias por... Los diseños de los vengadores... No mames... Por cierto... Este es el... 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 Otro brón, eh... El... El falso... El... Sí... Ya, a ver... Ya, a ver... Ya, a ver... Que están bien culeros... Es que no... A huevo... Es que no... Eh... Malditos... Pussers... Tú eres el fanboy, bro... No, no, no... Yo estoy siendo crítico... No estás siendo crítico en nada... No mames... En esto no... No, no, no... Tú no sabes aceptar una buena historia cuando la ves... Probablemente... Pero... ¿De qué estamos hablando de historia? Por cierto... Me oigo... Me oigo... Este... Este doble, eh... No sé con quién... Este... Hurón falso... Este... Tiene mal el micrófono... Mira esa mamada... ¿Qué es esa, bro? A ver qué cosa... Qué cosa... Lo que mandó a Discord ahorita lo pongo en pantalla para que también lo vean ustedes... No mames... Está hermosa... Está hermoso los diseños... ¿Qué te pasa? No mames... Parece transvesti... ¿Y qué en las películas no parece travesti o qué? No... Claro que sí, güey... Está igualita... Chismato... No mames... Fijan en el físico... Pues eso es lo único que me demostraron del juego, bro... ¿Qué quieres que... ¿En qué quieres que me fije? En el gameplay no enseñaron un pito, eh... Bueno, perdón... No enseñaron nada... Señora, 22 segundos... Ah, wow... Gracias por... Por esos 22 segundos... Que no se ven, por cierto... Que no... Que no muestran nada... Sí, debes estar agradecido... Miren, miren ese... Esta desgraciada... Miren esa Black Widow... Miren esa Black Widow... Miren esa Black Widow... A todo... A todo... A todo pulmón... Está increíble, ¿no? Mírenla... Y me desgoto... Ya... Ya se ardió, bro... Yo no sé de qué hablas... Ahí está... Para que la vean... Está bien fea... Mira, cállate... Ni podrías conseguir a una... Mamacita como ella... La verdad... Quisieras tenerla... A esa no... Clayden Villegas... Tú cállate, desgraciado... Por supuesto que está hermoso... Los gráficos... Todos son unos... Poster... ¿Ya acabaste? Solo se fija en el físico... ¿Ya acabaste de humillarte o no? Sí... Ya acabé... Ya acabé de ser... Crítico... Con las cosas que se me presentan... Ok, vamos a la mejor conferencia... Ahora sí... De Nintendo... Ah, voy... Por fin... No mames... Ya era hora de hablar... Y ahora... Ya era hora de hablar algo chingón... La persona mentí... Porque es la única... Que vale la pena... Sí... Si de seguro este güey... También dijo... No, pues están todas culeras... ¿Para qué me voy a meter a hablar de estas porquerías? Y dijo... No, me meto hasta el final... Pues su madre... También este... No, no... Fue... Fue la mejor conferencia... ¿Cuál es la siguiente que vamos a hablar? La de Nintendo... Fue... No mames... ¿Qué pasó? Bueno, sí... Pues esto... Está muy chida... Bueno, vamos a comentar lo más interesante... Bueno, lo más llamativo de... De la conferencia... Para empezar... Para empezar este... Quiero mencionar que ya están trabajando en la secuela de... Eso no me lo esperaba... Bueno, no nos lo esperábamos nada... Y... Yo pensé que era DLC... ¿Sí? No... Yo la verdad... Sí... Sí dije... Sí es este... Sí es jugo nuevo... O sea, cuando lo vi... Cuando vi el diseño de... Bueno... Sí... El diseño artístico de... De... De verdad... Dewey... Dije... Es... Es secuela... No, yo dije... DLC... No sé... Dije DLC o algo así... Y luego dijeron... O sea... Estamos trabajando en la secuela... Y dije... No mames... Que pedo... Bueno... No sé lo mismo que con Mario Galaxy... Y... Vamos a pasar al segundo... Ahora... Oigan... Chicos... Chicos... Tengo algo importante que decir... ¿Qué? Este... Son dos cosas... Pero primero... Este... Lo primero... Este... Este... Pues... Es que ya me tengo que ir... Este... Tengo... Que irme a visitar a... A mi hermana... Este... Son las seis... Este... Y pues... Me tengo que alistar... Para las siete... No pensé que estuviéramos tanto tiempo... Dale... Dale... No te preocupes... Se van las mejor... Pues está bien... Así ya, ¿no? No... Si te enojaste... Lo entiendo... No te preocupes... A ver... A ver... A ver... A ver... Tú calladito... Ok... O sea... Luego... Luego nos vemos en Fortnite... A ver quién... Es el más chingón... Segundo... Que esta vez no voy a tener piedad de ti... Sí... La... Nada más te recuerdo que la última vez... Hasta quitaste tu micrófono de... De la furia que tenías, ¿eh? De que no pudiste contra mí... No, no, no... O sea... Yo te dejé de ganar... Por... Por pena... Por pena... Porque estaba humillándote en frente de tus seguidores... Y no me parecía correcto, la verdad... Pero como te comportaste hoy... La verdad es que no te mereces nada... Pues es que... No, no... Es que dijiste muchas pendejadas hoy, ¿eh? Jejeje... Bueno, ahora sí... Este... Igual y jugamos este... El fin de semana... No sé qué día... Pero jugamos... Dale... Vale, nos vemos... Ahí... Este... Esperen, esperen, esperen... Sí... Tengo algo... La segunda cosa importante que quería decir... Este... Suscríbanse todos a mi canal, por favor... Ya... Me pueden seguir en Twitter... Me pueden seguir en Instagram... Ahí... De la conferencia de Nintendo... De la conferencia de Nintendo... Pues... Estuve mucho... La verdad... Eh... La secuela de Zelda The Wild... Eh... La secuela de Zelda The Wild... El nuevo... Animal Crossing, papá... Uff... No... No... ¿Ni... Ni uno? Ni uno, güey... ¿Cuál tienes? ¿El 310, no? ¿O el 210? Sí, el 310 lo tengo... No... No he jugado a ningún animal crossing... Pues... Aprovecha... Aprovecha ahorita el... El... A ver... Si lo puedo comprar... Porque... Que saben que están... Pero no tengo que poder probarlo... Y... Y si me da... Ganas... Y este... Sale... El 20 de marzo... Sí... De 2020... De 2020... Se va hasta 2020... Pero bueno... Ya era una cosa que muchos perdían... Y pues... Ahí está... Tenía que salir este año... Pero este año... Sale que... El Insan Awakening... Y... ¿Y qué más? Luigi's Mansion... ¿Ya con eso? ¿Tienes para este año? Ah... ¿Puedo tener el juego Luigi's Mansion? No lo he jugado... Ya vamos a jugar el 1... Y lo jugué un poquito... Pero ese se ve chido... Sí... Eh... Los dos nuevos pederos en Smash... Esa manera de que primero salió... Bueno... Que primero trolearon... Y después... Ahora se pusieron a baño... Uff... No va a decir... Tengo una forma de presentarlo... ¿Ahora te lo fueron a conseguir? Sí... Bueno... Ahorita ya... Nintendo y Xbox... Ahí tienen... Una relación muy... Muy buena... Sí... Si entonces... El personaje sigue siendo de Xbox... Pero bueno... Es de Rare... Es de Rare... Pero... Pero Rare... ¿De quién es de Xbox? De Microsoft... Pues ahí está... Entonces... Estuvo bien... El otro juego... Astral Chain... Astral Chain... Ah... sí... Eh... Ahí están trabajando... Personas que... Sí han tenido juegos... Bastante buenos... Astral Chain... A ver... Menciona... Mencionamelos... Bueno... Mencionarlos... Para que... A ver... Uno... No... Me acuerdo... Trabajo en... Nier Automata... Astral Chain... Para... Mencionarlos bien... A ver... Es un juego... De Nintendo... Está dirigido por... Takahisa Tauri... Hideki Kamiya... De Bayonetta... Uff... Mi ídolo... No... También... Un crack ese Hideki... Perdón... Ese Hideki Kamiya... Aunque me hubiera gustado... Me hubiera gustado ver el de... El de Square Enix... Eh... ¿Qué otro? Ah... no... Este... Takahisa... ¿Qué? Takahisa... Tauri... Es el... Game Designer... De Nier Automata... Ajá... Entonces... Tienes personas... Si sabes... ¿Sabes? Va a estar bueno... Si... Al parecer ahí tiene varios... Varias personas importantes... Y a ver que sale... De ellas... Juntas... Va a estar bueno... En aspecto de historia... Yo creo que... La de Nier Automata... Está bastante buena... Y yo creo que... Va a estar en... Pero este es... Gaming Designer... Quien sabe... Quien sabe... Yo creo que va a estar... Bueno... Los gráficos... Bastante... Eh... Bueno... Bueno... Para... Switch... Y... Se estrena el 13 de septiembre... De 2019... A mi que me mató... Si... A mi que me mató... Si... 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 La... De esta colección... De... Trials of Mana... Bueno... De... Secret of Mana... Y todos estos... Son un remake... Si... Yo lo puedo jugar en... Super Nintendo... Y es bastante bueno... Pero este va a ser un remake... No? Ay... No sé... Van a traer todo... Los Secret of Mana... De todas las generaciones anteriores... Bueno... Pues a ver... Van a ser varios... Si... Si... Algunos si son... Remaster y creo... Remake... O sea... Creo que es... ¿Hola? Ajá... Ah si... Es que se te había cortado... ¿Que creías que qué? Creo que va a ser... O sea... Ahí hay remaster... Y también hay remake... Si... Creo que sí... Y aparte también... El Trials of Mana... Que es el nuevo, no? Ah... Algo inesperado... De Witcher 3... Y de Witcher 3... Bueno... Lo estaba mencionando así... De Witcher 3... Realmente... Salió el rumor... Pero como que nadie... Lo creía posible... Nadie se lo creía... O sea... Dijeron... No... Es como se me va a acabar... Switch... Y pues ahí está... Si se ve... Bueno... Ya mencionaron... Que si bajaron mucho... La resolución... Que fue lo que más... Sacrificaron... La resolución... Y... Y pues bueno... Pues a ver... Realmente aún así... Creo que es... Sorprendente... Que lo hayan pasado... A Switch... Si... O sea... Es sorprendente... Porque es un mundo abierto... Demasiado grande... Si... Y realmente... Supongo que no va... No va... No va... No va... A ver ese... Ese cambio climático... Que había... Que se veía bien cabrón... En The Witcher... No sé si lo vaya a ver... Eso era... A mí es lo que más... Me mamaba... Me mamaba gráficamente... Creo que no... No creo que esté aquí... Quita... Primero es que quitar cosas... No sé... Si... Ya creo que ya... Cuando salga el juego... Se va a ver qué cosas quitaron... Y es que además... Dijeron que 38... Bueno... Si perdón... Ajá... Bueno... Lo que iba a decir es que... Además dijeron que iba a pesar 38 gigas... Con todo y las expansiones... ¿38? Si... Oiga... Va a estar... Se va a ser... Muy poco... Si... A ver cómo sale... Pero bueno... The Witcher 3 para... Para llevar... Eh... Marvel Ultimate Aliens 3... De Black Order... Que también ya nos lo habíamos usado antes... Es como de Avengers... Si... Lo... Lo... Mejor que el de Avengers... De... De... Phoenix... Jeje... Jeje... Que es en Evil... 5 y 6... Uff... El 1 y el 0 también... El 1 y el 0 va a llegar más a este... Más adelante... Si no me equivoco... Pero los primeros que van a llegar... 5 y 6... 5 y 6... Y 0 y 4... No... No mames... No puede correr... El 7... El 7... Uff... El 7... Si está para Xbox... No dices... Si no? No... Para Switch... Pero si está para Xbox... O sea... No es exclusivo de Play... No... Si... Ah... Es un tipo de forma... Pero... No sé cómo... Es posible que... Aún no lo puedan meter... En... En Switch... Pues... Quién sabe... Si pudieron de Witcher... Se puede todo... Si... Si pudieron de Witcher... Se puede ya... Meter... Casi cualquier cosa... Si... Eh... Bueno... La otra cosa también es... Contra... Rogue Corps... Que se ve bien pitero... La verdad... Pero... Bueno... Se ve pitero... Eh... Se ve pitero... Pero... Ya con lo que tiene de colección... Las... Con... La colección que van a ser de Contra... De todos los Contra... Con eso ya... No? Si... Con eso ya... O sea... El otro Mario Verga... Pero... La colección... Es muy chingona... Eh... Panzer Dragon... Que ese sí no lo recuerdo... La saga clásica de Sega Saturn... Que también pasó por Xbox... Regresa... Nintendo con Reboot... Con unos gráficos excelentes... Para la Switch... Estará disponible... En invierta de 2019... No sé si este te lo recuerdes... En la... Conferencia... Yo realmente no... ¿No? Pro... ¿Qué más? ¿Qué? Lo de... El de este... De Panzer of Dragon... Panzer of Dragon... No me acuerdo cuál es... No? Bueno... Eso mencionaron... No lo recordamos... También mencionaron acá... Cadence of Hyrule... Del... Este tampoco lo recuerdo... Jajaja... Pero supongo que es de Zelda, ¿no? Ajá... Ah... Ya me acordé... El... 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 Este creo que es... ¿No es remake? ¿Las remake? Cierto... Este juego creo que se llama Dreamcast... Sí... Pues te digo que... Al menos lo que aquí... Lo que aquí salía era la saga clásica de la saga de Saturn... Que también pasó por Xbox... Regresa a Nintendo con un reboot... Con unos gráficos excelentes para la Switch... Estará disponible en invierno de 2019... Eso dice aquí... Dicen que... No se ve tan entretenido... El este que dijiste es de Zelda... Este... Si... 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 Esta bueno... Se ve bueno... Este lo que tiende es que... O sea... Para atacar te mueves con la música... Te mueves al ritmo de la música... No, no creo, si es Ken's o Hyrule, ¿no? Si este, te mueves como para, con la música para atacar y ya había salido un juego así Pero ahora lo sé, con los personajes de Nintendo Creo que sí Es el que hicieron con el, con lo de Netflix El mono este feo Ajá No, no le digo la atención Se ve bastante bueno Si Creo que la saga, esa saga, creo que la hizo con Capcom al estilo El primero, creo que si fue ese o fue otro Hicieron con Capcom, Nintendo y Capcom lo hicieron No sé, pero se ve bastante bueno y el diseño también Me gustó mucho Mh-hm Ajá Es lo que Nintendo tuvo Sorpresas Nadie se esperaba Zelda Breath of the Wild 2 Los nuevos personajes de Smash ¿Qué es lo que Nintendo tuvo? ¿Qué? Me tenía silenciado desde hace unos minutos ¿A mí o a ti? No, a mí No, no sé desde qué minutos No oigo al gamer No se oye gamer Desde hace tres minutos A ver, déjame Bueno, déjame Voy a preguntar en qué me quedé Es que no sé Déjame ver en qué me quedé Para mencionarlo ahorita rápido, ¿no? Déjame silenciarme un tantito Y rápido vuelvo Ay, Dios Ok, ya sé dónde me quedé me quedé creo que me quedé en los personajes de nintendo rápidamente y cuando me dijiste que había ya un juego así con él con él y con el panzer dragon no con él así si entonces ya hablamos de ese luis mention lo que dije simplemente que lo que se ha visto de los gameplays se ve muy chingón y que más nada que probablemente salga por fechas de halloween sería lo más común también cristal oscuro que es un juego de una serie de netflix que es un rts y bueno que se ve bueno qué bueno que no llama la atención de marcos y hablamos el insawakening que dijimos que se veía muy bonito y que sale el 20 de septiembre la misma fecha en la que sale minokuni en la remasterización del primer juego y por saber la verdad es que sea muy bonito ese juego muy muy bonito se ve como si fueran plásticos sabes como si fueran unos juguetes y también este hablamos de el personaje que salió hoy de los personajes que salieron en smash que la sorpresa fue pancho y eso no y en general que la de nintendo fue la mejor obviamente pues fue anuncio tras anuncio y hubo varias sorpresas la de the witcher 3 en switch la de la secuela de leyendo celda 3 y el personaje de bueno el personaje de smash y este también animal crossing new horizons que aunque la gente ya lo estaba pidiendo desde hace años y ya lo esperaba para para que lo anunciaran en este 3 pues aún así fue una sorpresa muy regleta para para los franceses para los fans de ellos creo que lo que sigo esperando es bayoneta 3 y no sabes nada no de hecho quién sabe cómo vaya el desarrollo de eso porque el de este gil de camilla anda trabajando en astral ching en babylon's fall y en bayoneta 3 no sé cómo vaya a finales del próximo año yo digo que salen este bañito 3 y obviamente los que pensaban que iba a salir metroid este bueno que iban a mostrar metroid este año pues después pues nada no era muy posible ni cerca pues no y bueno eso sería a mí mi top sería nintendo square enix microsoft bethesda ubisoft y hasta el último último otra vez y eso sería mi top de conferencias me gustó más el juego de star wars que en toda la conferencia de ubisoft y eso sería mi top de conferencias que me gustó más el juego de star wars que en toda la conferencia de ubisoft también y eso fue muy mala la verdad es que si me lo pongo a pensar si estuvo malona estuvo muy mala o sea hace ratito que dije pues que en que sacaron no me venía nada a la mente pero no y ahí y ahí nada más me gustó más que él puso a ubisoft este me aburre bien cabrón esa cosa o sea no tuve ni ni las ganas de verlo completo nada más que el gameplay de star wars y lo quité esa fue la cosa pero bueno así entonces nuestros estados es lo mismo nada más que él puso a ubisoft este arriba de no ubisoft hasta último yo puse ahí hasta último ese fue el único el único cambio pero sí o sea la verdad es que en cuanto anuncios y sorpresas hubo muy poco en este 3 a uno mucho las expansiones las cinemáticas juegos móviles y los juegos móviles creo que eso fue lo que más hubo en esta conferencia pero aún así hay que decir que nos dejaron muchos juegos para próximos meses o sea dieron muchas fechas de lanzamiento para principios del próximo año tenemos final fantasy saber pong tenemos animal crossing tenemos que más más que más que más que más que más los recombra y pensar el próximo año no y que otras yo este y que digo este y este xbox que mostró para principios del próximo año este oriente cuando la escuela de ori bueno en fin hay un chingo de juegos realmente sin chingo y mi top de juegos así esperados del próximo año o de todos en general de todos de todos de los que anunciaron bueno de los que vimos en este 3 es final fantasy cyberpunk y bueno ori también lo quiero jugar que por cierto no mostraron nada del dlc de cofjet que no sé que pero en en este año дом eternales estos en este año dos meternas y destruen Yo sería Acerchain, Eldarren, si bueno si pero no hemos visto nada ¿Cómo? ¿Se recuerdo? Eh no, ¿qué más me llamó? ¿Qué fue? ¿Pokémon Spicecude? ¿Celda 2? ¿Celda 2? ¿Celda 2? ¿Qué otro? Me olvidó Ah, Final Fantasy 7, Eldarren, si bueno Bueno, si entonces pues si también sería... Avengers no, este sería... Es que Avengers todavía tengo que ver... Si, hay que ver más, hay que ver más de ese juego Eh... El Zelda nuevo, a ver qué tal... Animal Crossing Eh... El nuevo juego de... Este... De Tango Gameworks Mmm... Dome Eterno ya dije... ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros? Obviamente The Last of Us, papá Eh... ¿Ghost Quire Tokio? Exacto, ese... Ese es el que... Pero... Tengo que ver la frita... Sí, obviamente hay que... Quiero seguir el rastro, pero sí de... Eso sería... Mmm... Y ahora sí esos serían todos, creo No, sí... No, sí, un chingo... Hay para jugar todavía... Esta generación varias... Y por cierto... Y eso que... Y eso que no hablamos en las conferencias de... Que hizo PC Gamer y... Revolver... Los Indies... Los Indies, sí... Fíjate que esas ni las vi... No sé qué había anunciado... Nada bueno, pero pues ahí está, ¿no? Sí... Bueno, pues ahí está... Nada más por último confirmar que... También dijeron que... El E3 próximo año... Va a ser en el Convention Center otra vez... Eh... ¿Watch Dogs Legion no lo quieres jugar? Bueno, es que digo que ahí tengo mi duda de... De eso, de tantos personajes... A ver qué pasa... Pero... Eso... Mmm... Mira, este E3... No fue malo... Estuvo muy flojo... Yo me aborré un chingo... Pero... Siento que es así... Porque ya... Dentro del 2020... 2021... Ya... Es una nueva generación... Sí... Ya es la transición... Ya ni siquiera... Solamente de consolas... Sino también de esta madre del streaming... Todo esto... Todo este pedo... Creo que... Pues por eso... Está haciendo así todo esto... Ya... Ya veremos como avanza... Todo esto... Todo esto... Porque hoy lo tienen... El streaming... Ajá... Pues está bien... Pero... Quién sabe... Veremos... ¿Se recorta, bro? No, en serio no... No, en serio no... No, en serio no... Yo creo que ya va a ser... Yo creo que ya va a ser... El próximo año... Quiero pensar... Sí... El próximo año ya debe estar... El 2020 va a ser... Yo creo... Tengo... La esperanza de que el 2020... Va a anunciar... Play 5... Tanto y tanto... Y va a ser... 1 de 3 que... Eh... Sí... Puede ser que... Esté muy cabrón, eh... Por cierto... Se rumoreó que... The Last of Us... Febrero 2020, eh... Quítense todos, perros, eh... Si eso pasa, eh... Aunque... Vamos a ver eso hasta... Diciembre cuando hagan su... Si es que... Yo creo que en diciembre sí, eh... Bueno... Es que no sé... Porque... Aparte de The Last of Us... ¿Qué tienen? Ghost of Tsushima... Y ya, ¿no? Y ya, sí, ya... Porque no tiene nada... Porque... Para 2020 no tiene nada... A menos de que... Fuera un PlayStation Experience... Este... Enfocado en su nueva consola... Y muestren esos... Juegos... Y unos juegos más... Pequeños... Pero eso sería la única opción... Para que haya un... Experience... Pero... Probablemente no hagan... Hasta el E3 se aguanten... Y ahí muestren... Consola... Eh... Con todo, fecha, precio... Y todo ese pedo... Fecha, precio y juegos de lanzamiento... Y juegos de lanzamiento, obviamente... Y eso... Así que nada... Ahora sí ya abarcamos todo... Este E3... Y... Y... Y en lo personal... Es lo que le estaba diciendo hace rato al judío... Que estaba... Viendo la... Las conferencias de los... Nunca platicamos de... De la conferencia de 2016 de... De la de Play... Y ayer la estaba viendo... Y verga, eh... Estaba muy... Estuvo muy cabrona... Sí... ¿Tú se la viviste en ese momento así como fue? Sí... Sí... La de 2000... Si... No... Si... No... No... Que 2019 ya los habías mostrado Si Los juegos que salían para 2018 Los habías mostrado en 2016 Exacto y Death Stranding Lo mostraron en 2016 no ha salido Ya va a salir Pero aún no ha salido Entonces Si, el 2016 fue una cosa Yo creo que ese de 3 fue muy bueno Pero Si, 2016 si recuerdo que la de 3 Estuvo muy chida para mi La de Xbox No la recuerdo Creo que no, tampoco fue buena para Xbox Pero Bethesda si Ubisoft recuerdo, no Ubisoft ese año estuvo bien culero Bethesda Por eso te digo, Bethesda si estuvo chido Nintendo Nintendo 2016 Ya había mostrado consola No, mostraron la consola hasta de enero Es que en ese momento Nintendo estaba a la transición De Switch Si Pero bueno creo que Lo que hizo Play Estuvo chingón La verdad Ya después pues una mierda Intentaron replicar todo Así Sus Sus espectáculos Pero como que quedaron más Este Raros Y lástima Porque ahí estaba Mi ídolo Gustavo Santabraya Y Hubiera quedado chingón Pero bueno Ya ahora si Eso nada más quería recordarlo Y nada Ahora si abarcamos todo el E3 Muchísimas gracias a los que Nos acompañaron en estas dos horas De De información de lo que vimos De lo que se nos viene en los próximos años En cuanto a juegos Consolas Streaming Lo que vaya a ser Este Este medio En los próximos años Y pues A ver que pasa Muchísimas gracias Ya sea que me hayan visto en vivo Retransmitido O en Spotify Como les digo Pueden Visitar Estos podcasts En Spotify Este Metiéndose en la descripción Ahí tienen el link Para ver el podcast En Spotify Y nada Muchísimas gracias Al Hurón que estuvo acá Al judío Que también estuvo Una hora Y algo aquí Así Sí Fue muy fanboy De algunas cosas Pero bueno Que quieren que les diga Eh Nada Eso fue Muchísimas gracias a todos Y Nos vemos en un próximo Video directo O podcast Hasta la próxima